Música Señoras y señores, 100 años después, esta obra se dio en Lima en el mes de diciembre del año 2013 y 100 años después se repone el Cóndor Pasa. El Cóndor Pasa es el título de una obra de teatro, una obra dramática que trata de la explotación minera de inicios del siglo XX en el Perú y el debate, la disputa entre la minera americana y los indígenas peruanos, en fin, todo un tema social. Acá tenemos una edición del Cóndor Pasa, el libreto de Juan Bodán, a quien quizás se le ha reconocido muy pocos méritos, quizás. Señoras y señores, tengo a tres de los responsables de esta obra que se va a montar en el teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estoy con Martina Porto Carrero. ¿Cómo estás, Martina? ¿Cómo te va? Muy bien, Chema. Vengo en el ensayo y te traigo el saludo de todos los actores que hemos estado trabajando. Son bastantes actores. Sí, son bastantes. ¿Cuántas personas va a haber en escena? 70. 70 personas en escena. Mario Sarrón es el productor de la obra. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Muy bien. Además, has investigado un poco los antecedentes del libreto y todo esto, ¿verdad? Así es. Correcto. Con el maestro Luis Alazar. Con el maestro Luis Alazar y Reinaldo Arenas. ¿Cómo estás, Reinaldo? ¿Cómo estás, Chema? Muy bien. Gracias por tu invitación al programa. ¿Cómo te convencieron para entrar acá? No tanto convencerme. Para mí es un honor trabajar al lado de este extraordinario hombre. Él nos ha convocado. Él es prácticamente el gestor. Él y Lucho Salazar son los creadores de esta maravillosa obra de llevar al teatro, esta bellísima obra musical. y simplemente agradecerle por el honor de participar en este evento cultural de mucha trascendencia. ¿Qué rol lo haces en la obra? Hago ingenio, que es un minero que representa un poco el valor, el coraje, digamos, de la sublevación de los mineros. De los mineros. Exacto. Y es mi esposa en la obra. ¿Perdón? Yo soy el esposo. Y yo soy el esposo, claro. El esposo, sí. Y acá está en el afiche además de ustedes, ¿no? Exacto. Si no me equivoco. Sí, 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 sí. Este es el afiche. Esto se ve en el Teatro de la Uni. Así es. De la Universidad de Ingeniería, 14, 15, 16 de noviembre. No falta nada. Esta semana prácticamente. Esta semana, el miércoles, hacemos el preestreno para la prensa. El miércoles, el preestreno para la prensa. Para toda la prensa y todo. Muy bien, ahí lo tiene usted. Mario, cuéntanos un poquito la historia de esta obra, por favor. Esta obra estuvo perdida más de 90 años. Había una copia mecanografiada que se la dio el doctor Berbachi a José Barallanos, pero que no cuadraba con la partitura. Así que, como la partitura era manuscrita de Daniela Lovian Robles, no podía estar mal. Lo que estaba mal era el libreto. Así que el maestro Luis Salazar se lanzó a buscar el libreto y lo encontró. ¿Cómo lo encontró? ¿Y dónde lo encontró? Se suponía que estaba en la Biblioteca Nacional, pero en la Biblioteca Nacional no había. Entonces, se buscó por el nombre, por Julio Badoan, ¿no? Y había una obra que se llamaba Los Niños Faite. Ojeando a Los Niños Faite, a la mitad estaba enguadernado el contrapasa. Una parte. De las cuales solo existen dos tomos en el Perú y cuatro en Estados Unidos. Cuatro ejemplares en Estados Unidos y dos ejemplares en el Perú. Bueno, y ahora con esta reproducción ya. Ah, bueno, esa es la reproducción. Hemos reproducido, reeditado el libreto con un disco donde está las siete partes musicales con las que cuenta la obra, más los diálogos. O sea, está todo completo. De las cuales se conocen tres nomás, ¿no? Y cuatro van a ser estrenos absolutos. ¿Cómo se juntan el autor y el músico para hacer esta obra? Badoan vino a trabajar a La Nación. Él era un escritor limeño que fue a trabajar como periodista argentina y regresó a los 19 años. Entró a trabajar a La Nación y era un defensor de los derechos de los indígenas. Y todos sus escritos eran de gran contenido social y de defensa de los derechos. Bueno, era una época en que hubo varias asociaciones de defensa indígena en ese momento en el Perú, ¿no? Martín, hay toda esta cosa musical del Cóndor Pasa. El Cóndor Pasa llega a conocerse con este título una de las músicas de Daniela Alomía Robles. Claro. Que está dentro de esta obra. Claro, pero está en dos partes, ¿no? La casua y el pasacalle. Exactamente. Pero eso está de manera instrumental. Se ha querido reproducir la obra tal y cual fue originalmente. Así que lo que hemos hecho nosotros es repartir en dos pequeñas... Una partecita de introducción como un homenaje a Daniela Alomía Robles, donde yo canto El Cóndor Pasa con un texto que yo le he puesto muy... Con un texto tuyo. Porque hay que decirle al público que El Cóndor Pasa nunca tuvo letra. Nunca tuvo letra. Nunca tuvo letra. Lo que ocurre con El Cóndor Pasa es que la letra se la pone Simon y Garfunkel. Claro, claro. Simon y Garfunkel. Y hay 1.200 versiones diferentes. Totalmente diferentes. Pero nunca tuvo letra. No. Y esto es lo que nos representa el Perú. Es una joya. Es lo máximo. Yo que he recorrido 45 países donde voy... Es con dos pasas. Sí, sí, sí. Claro. Sí, es cierto. ¿Cuál es tu papel? Ya dijiste el nombre. A Eugenio, sí. ¿Cómo es tu papel esto? Es un hombre tullido. Es un hombre que ha sufrido un rompimiento de sus piernas justamente en el trabajo minero. Pero es el mayor de todos. Es un hombre muy consciente de su condición social y al final es el que se revela y termina ejecutando a uno de los patrones. No cuentes el suspenso. No cuentes el final. Pero es eso, ¿no? Es un personaje muy dramático, muy profundo. ¿Cómo te has sentido haciendo este papel? Lindo. Siempre, bueno, a mí se me dan estos papeles que para mí es un honor hacer el prototipo del hombre peruano, ¿no? Es la primera vez que yo represento lo que es la iconografía del hombre andino. Claro, con el Tupac Amaro. Siempre, siempre he dedicado a hacer esos papeles. Y estoy muy orgulloso, muy orgulloso de hacer ese trabajo. Lamentablemente son únicas tres funciones. Entonces, hubiese sido lindo tener una temporada larga, pero lamentablemente hemos nacido en eso. Pero va a ser una oportunidad de ver esto que no se ve así nomás. Así es. Esto es una cosa rara, porque esto no se monta en nuestro país nunca. No, porque es muy costoso además, ¿no? Tener un coro de 36 personas. Muchos actores, etc. Muchos actores, tener una orquesta sinfónica es bastante, ¿no? Además se conjuga la música, la danza y la poesía, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto, ¿no? Hay una danza de un matrimonio muy alusivo, digamos, a la escena, ¿no? ¿Tú habías trabajado antes con Reynaldo? No, es la primera vez que nos encontramos y yo le he dicho, tú me haces actuar y yo te voy a hacer cantar. ¿Es cierto que vas a cantar? No, no, no. Él no canta. No es para tanto. Porque en el drama, la India María que represento yo, que es el personaje femenino estelar, es una mujer oprimida, muy miedosa y ese personaje me ha costado mucho interpretarlo. ¿Por qué es tu antítesis? Mi antítesis. No me he pasado dos meses trabajando muy fuerte para poder... Una tortura para ella. Sí, una tortura. Pero creo que ahí se ve el trabajo actoral. No cuento más porque si no... Además es un texto maravilloso, poético. Texto maravilloso, lindo, lindo, lindo. Una gran fuerza. Nos hemos sentido muy unidos, nos hemos apoyado. Y se estrena cuatro partes cantadas. También, claro. Hay partes líricas. Hay coro de hombres, coro de mujeres, barítono, tenor y soprano. Y la orquesta que todo el tiempo está ahí, ¿no? Y una orquesta de treinta músicos, coro de treinta y seis correutas. Cuando se estrenó no hubo tanto despliegue, ¿no? No, lo que pasa es que el maestro Wilfredo Tarazona y el maestro Luis Salazar se han puesto de acuerdo para duplicar los instrumentos, ¿no? El maestro Luis Salazar, aparte de investigador, es músico y es uno de los principales promotores. Realmente el que comenzó esta historia. Y creo que es parte de lo que estoy escuchando ahora, ¿no? Sí. Ahí está él cantando el coro. Es el coro de hombres. Típico de una pereta dramática. Sí, pues, es una pereta. Una zarzuela. Una zarzuela. Una zarzuela. Propiamente he dicho, zarzuela lírica. Zarzuela lírica. Pues sí, señoras y señores, nada menos que tal, pues está enorme. Es un sacrificio enorme. Es un sacrificio enorme. Es un sacrificio enorme porque es privado, ¿no? Hicimos querido tener el apoyo de la municipalidad, del Estado, del Ministerio de Educación, pero en esta vez no hay. Espero que después de esta apuesta ellos se den cuenta de la importancia porque esto es la primera zarzuela lírica de América Latina con esta temática social y indigenista. Pensamos de que ya hemos tenido invitaciones de México, de Venezuela. Lo van a reproducir, lo van a hacer también con el permiso del trabajo de los que han trabajado en investigación en Huancayo. Y yo quisiera regalarte un pedacito del Cóndor Pasa. Hombre, pero con la letra tuya. Claro, claro. Dale, a ver. Pero un pedacito nada más, ¿no? Un parrafito nada más. Porque he estado hablando y, ¿sabes qué? Mi papel es muy dramático, muy doloroso, porque paso todo el tiempo protegiendo a mi hijo para que el padre no lo castigue, el verdadero padre, ¿no? Que no sabe nadie, pero que lo sabe todo el mundo, pero que no se dice. Que no lo castigue, que no lo maltrate. Entonces, es una... y haciéndome sumisa a él para que lo libere. Entonces, ese es el drama total. Entonces, el Cóndor Pasa ahí está en forma instrumental. Pero antes, yo lo canto para toda la hinchada de Martina, hago un homenaje al maestro cantando, porque también recopilaba. Entonces, ¿te acuerdas de ese quiarabí que dice, ya me voy a unas tierras lejones? Eso lo hace, esa es la recopilación del maestro Daniela Lomida Robles. Daniela Lomida Robles, es bueno contarlo, es un estudiante de medicina que un día se va a buscar plantas medicinales a la selva central. A la selva, pero a San Luis de Schuero. Se encuentra con un famoso... ¿Perdón? A San Luis de Schuero. San Luis de Schuero. A mi tierra. Se encuentra con un famoso fraile franciscano. Es tu tierra. Con razones de Schuero. Ya, recién entiendo esto. Yo soy de Schuero-Chemay. Claro. Sí, eres de Schuero-Chemay. Hay una conexión con Daniela, entre Daniela y yo, aunque parezca mentira. Esto es una historia que lo cuenta en el libro. No tengo ninguna duda. Es impresionante la anécdota. No tengo ninguna duda. Sí, hay una serie de anécdotas. ¿Cómo se llamaba el franciscano? José Gabriel Sala. El padre Sala. El padre Sala lo prohija de alguna manera a Daniel. Corrígeme tú, que eres paisano, prácticamente, del padre. Y le enseña una serie de canciones que él había recogido. Así es. Y le dice, Daniel, tú no eres para la medicina. Tú eres músico. Y le regala sus dos primeras recopilaciones, que se titula Dos Cantos Campa. Y desde ahí Daniela empieza su travesía durante 20 años, recorre Perú, Bolivia y Ecuador. Eso es el Perú. El Perú es la encrucijada de un montón de, entre comillas, casualidades, que se citan en un momento determinado de la historia para producir una obra que está por encima de la historia. Claro, así es. Y que dura todo el tiempo. Y que perdurará. Y que perdurará. Y fíjate que nos venimos a encontrar, viejo, contigo, que haces esto porque ya... Además, a él le regalan el libro. Como hombre de la serba de las hermanas. Además, a él le regalan el libro en un momento y es eso que lo lleva a hacer todo este... Qué cosa tan espectacular. Martina, tengo que terminar aquí, pero tu párrafo... Su pedacita. Su pedazo, su pedazo. Vamos a... El cóndor de la altura bivolar, en blanca luz, en cielo azul, sembrando amor, vuelve el cóndor. Alado, tierno, inmensidad, supremo sol, vuelvo a vivir, retorno al fin, vuelve el cóndor. No sigo más para que vaya este jueves, viernes y sábado, 14, 15 y 16 de noviembre, al Teatro de la Uni. A cantar con nosotros. Y a encontrar a una Martina, una India María, un Ingenio, un Frank. Es todo un equipo hermoso de un trabajo de artistas, de organizadores que vamos a ofrecer al público por primera vez. La venta en Teleticket, lamentamos comunicarles que las entradas más baratas ya se agotaron. Había entradas desde 30 soles para un espectáculo de tal magnitud. Se va a votar, nos va a quedar cortos, perfectos. El precio más caro es 120 soles. Muy bien. Muchas gracias. Ya está vendido. Ya está vendido. Ya está vendido. Los caras están vendidos. Así que, vean los de 120 y los 80. Corra, corra, corra. Gracias, Germán. Muchas gracias. Gracias.